¡Suscríbete al canal! No voy a llevar el repartir experiencias, no pasa nada Y vamos a seguir ¿Qué te pasa o no? Vaya, vaya, sigue con ganas de combatir Tan joven y con tanto valor Vaya, con que te apetece librar un combate, ¿eh? ¿Por qué no? A todas estas necesito agua No sé por qué tengo la botella aquí Es el último sitio en donde pondría yo la botella ¿Docat debería ser más rápido que Ductrio? No, no porque le saca un nivel Y Ductrio es bastante rápido Así que probablemente no me voy a comer Un terremoto de una magnitud Eh... Pero me podría comer un excavar incluso Es una putada porque de ser el caso Creo que lo mejor que puedo sacar aquí es a ver el heno Oh, tramparena, es verdad Hostia, pues... Supongo que lo que no quiere es utilizar terremoto o algo así Aunque bueno, Tajo en Brillo está bastante bien contra Ductrio, la verdad Ha sido un crit Yo no estoy seguro de que me pudiesen matar En esa situación Por cierto, sí me tengo que afeitar Yo sé que llevo diciendo que me tengo que afeitar Desde hace mucho tiempo Pero yo qué sé Soy así, soy especial Vale Creo que Stalin es la play aquí Estaba haciendo macros también El tema es que... Ah, solo son dos Pokémon Bueno Voy a hacer esto y cambiar a... No Mmm Ah, otra vez Esto debería cargárselo Si no se lo carga el ensayama Se lo carga la luz sí o sí Y chispazo no va a matar a Ratalonga Sí que es verdad que por lo menos me están sacando niveles aquí Eso me... Me gusta Al final Oh, chispazo no afecta a Stalin Ah, otra vez Tengo que ir al centro Pokémon anyway Pero a luz debería matar aquí En ese rango de vida, sí Ok Buena Me gusta la parálisis ¿A quién no? Vale, nivel 46 Sí que es verdad que estoy ligeramente por debajo de nivel Y no sé por qué Desenrollar ¿Estás aprendiendo el 46? Brother, aprendiste el ensayama hace cuatro niveles Que probablemente el mejor movimiento que podrías aprender Qué locura, ¿no? Ay, 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 ay Vamos a sacar el Sauri There we go Esperable Probablemente aquí, ¿no? ¿Y si fuera un meterito de después? Oh, entiendo lo que han querido hacer Aquí Au, me he dado en la rodilla Y hay otro por aquí Y otro trozo estrella Vale, esta zona está guay Sí que es verdad Porque... Oh, vale Claro Esta zona está guay Porque creo que No está puesta en... En la versión original de Canto No en la primera generación O en Rojo Fuego Verde Hoja O lo que sea Sino en la segunda Que por cierto Si hago el siguiente ranking El siguiente no va a ser de... De King of Hearts O sí, no lo sé Yo creo que no Creo que será el ranking de jefes de Final Fantasy Que yo espero que no sea muy muy largo La verdad También les digo Va a ser un poco raro Porque el primer Final Fantasy Es un juego bastante bastante sencillo Así que no sé cómo hacerlo Ya que el desafío no va a tener mucho Así que a lo mejor lo que hago Es poner algo tipo Estrategia o algo así Que puede tener algo más de sentido Aunque el desafío recurre a eso A la estrategia Variedad y esas cosas Lo haré un poco como los de King of Hearts No sé qué hacer Les dije en un post de la comunidad Del canal de críticas Que si querían A ver que tengo otro comentario True Dice Buen fallo Nice Dice Recuerdo que yo lo hice El bosque de los 100 acres Para obtener los ítems de experiencia Para llegar al 100 y vencer a Semna Y a Sephiroth más fácil Yeah Me gusta la precisión Grande Trueno Grande Grande Amo Mod Gracias por comentarme en los vídeos y tal La verdad Anyway Les puse Hey Hoy se publica el vídeo Del ranking de mundos de Kingdom Hearts Vale Les voy a dar dos opciones Porque Creo que fue el último día Que estuvimos jugando De hecho a SoulSilver También Que les dije No sé qué coño hacer No sé si hacer Que el vídeo Va a tener ataque rápido Y me voy a joder ¿Verdad? No Curiosamente no No sé si hacer Que el vídeo Del ranking de mundos Vale De toda la saga O sea Conforme vaya pasando por la saga Los vídeos Sean de Solo los mundos grandes O Voy a utilizar una Hiperpocina y ya está O Sea de Sea de Básicamente Todos los videojuegos de la saga Entonces Todos los videojuegos de la saga Son Todos Directamente Excepto los de móvil Y esas cosas Y La otra versión Que era la parcial Por así decirla Puedo correr como el viento Era sin Recoded Sin Days Y sin Chain of Memories Les di las dos opciones Y decidieron que Además por Paliza absoluta Que era preferible Que fuese toda la saga A ver A mí no me molesta O sea Lo haré de Chain of Memories Y hasta el siguiente Y poco a poco ¿No? Recoded y Days Pueden ser un poco pesados Porque Tengo que verme de nuevo Todos los videos Y ir Vale Aquí estoy en esta parte Y tal En Recoded a lo mejor No es tan horrible Pero en Days Sí Principalmente porque La forma en la que funciona Es por misiones Y no es como Voy a un mundo Salgo del mundo Sino En este capítulo Voy al mundo Pero voy a otro Luego Y luego voy a otro Y luego vuelvo al segundo Y luego vuelvo al tercero Y luego al primero Y luego voy a un cuarto ¿Saben? Es como Va saltando mucho más Entre Entre mundos Entonces sí que puede ser Un poco más pesado Maybe Pero No me preocupa En exceso Simplemente pues Ir marcando ¿No? Ir viéndomelo Lo cual es un poco pesado Maybe Pero Es lo mismo que hice Con Kingdom Hearts Y ya para que Para cuando lleguemos a Days No creo que me moleste tanto Realmente Pero puede estar divertido Porque sí que tiene Zonas distintas Y Cofres distintos Y jefes distintos ¿No? De hecho Pues eso Recode y Days Tienen jefes bastante distintos Pese a utilizar mundos Ah Hoy también es un día estupendo Pese a utilizar mundos El primero El segundo Kingdom Hearts El primero en el caso de Recode Del segundo En el caso de Days Suelen ser igualmente Mundos Distintos Con un Que Les han hecho un cambio Un lavado de cara ¿No? Entonces No me importa en exceso Realmente Pero eso Les di La La opción de votar 88% Salió la En 25 votos Lo cual creo que hace como unos 20 votos Más o menos ¿No? No lo sé Acabo de decirme un poco al aire A lo mejor es 21 A ver Eh Si 88 Es X Eh Si en es 25 Entonces 25 Por 88 Entre 100 ¿Verdad? Son 22 votos Al completo Y 3 Al parcial Nada más Se pueden imaginar Creo que Aquí Dogcat va a caer A no ser que le pidan un crítico O algo así Creo que Cameloup No tiene malas defensas Ni vida Ni nada Vaya Y debería caer No pasa absolutamente nada La verdad Cameloup Es bastante lento Voy a sacar a Stalin There we go Es jugármela La verdad Pero Estamos bien Pues eso Y les dije que básicamente Tengo pensados rankings De las sagas de Final Fantasy Y Saturni Kingdom Hearts Y Pokémon Eh De Kingdom Hearts Verdaderamente Ya he hecho todos los jefes Así que me faltan los mundos Nada más No creo que haga más Rankings Barra tier list Porque No creo que tenga mucho sentido Hacerlo de otras cosas Porque me podrían decir Bueno Un tier list De Bueno Uno que sí que me gustó Venga a ver ¿Qué quieres Yure? ¿Qué quieres? Ajá Vale Imagínate confundirte Un Margin Con un Con un Weedle Imagínate Eh ¿Qué estaba diciendo? Eh Había uno que era De los sin corazón Y los incorpóreos Que era tomarlos todos Y hacer un ranking y tal Al menos en todos los videojuegos Eh Necientes incorpóreos Mmm ¿Cómo se llaman Los Los bichos estos De DVD Eh Oniridos Eran ¿No? Bueno Whatever Todos estos bichos Pero Eh Eh On second thought Creo que tampoco sería un video Muy entretenido Ya veré A lo mejor en algún momento me apetece Pero de momento no Cuando la mochila me molesta mucho Me la quito de la espalda Y descanso librando algún combate De momento no En Final Fantasy son jefes y mazmorras Eh Básicamente Los dos elementos del videojuego Al final Así que iré haciéndolo por cada uno de los videojuegos No sé si hacer saltos de primeros jefes mazmorras Jefes mazmorras Que yo creo que estaría bien Si es por cada videojuego Pero no sé Eh Yo creo que mazmorras Hombre En toda la saga Final Fantasy va a ser un poco coñidazo Así que no sé si hacerlo verdaderamente De solo Eh Cada videojuego Que yo creo que será lo Lo lógico A lo mejor quedan videos un poco más cortos Pero No pasa nada Quiero decir No todos los videos tienen que ser de dos horas y media La verdad Eh Y que más Eso por parte de Final Fantasy al menos ¿No? Eh En cada videojuego jefes y mazmorras Eh Pokémon Pokémon serán Mazmorras Es decir Rutas y lugares Del mundo Lo cual por ejemplo La ruta 3 sería una ruta Pero luego estaría el monte Moon Y eso es otra zona ¿No? Entonces Ranking de zona De los Pokémon ¿No? No me acuerdo que hacía que se incrementase la gravedad Que perdías el El tipo volador O la levitación Y esas cosas Puede ser Pero bueno No sé Inútil Ah Ya podría sacar un Clifable Wait ¿Cómo se llega ahí? Estoy fatal ¿Eh? De la alergia Hombre Pues por aquí no parece ser Así que tiene que ser por otra parte Eso seguro Ay Ay Amigo Amigo Voy a utilizar El par de Super Repel Que me quedan aquí Y luego ya utilizaré Los Max Repel Hay objetos por aquí De un mento ¿No? Hay un objeto aquí Raíz grande Hostia Pues con un gigadrenado O algo así Estaría de puta madre Para berenjeno Pero como utiliza rayos solar Pues da un poco igual ¿No? Vale Por ahí no se puede pasar Estaba pensando A lo mejor se puede pasar Por ahí en objeto Oculto Te esperaba No te cortes Vale Pues Eso En el tema de Pokémon Sería Uno de zonas Uno de gimnasios ¿Vale? Pero ese sería De toda la saga El de zonas Creo que sí que puede ser De cada videojuego Aunque sí que es verdad Que si lo hago Por ejemplo De Pokémon rojo Y luego lo hago De Pokémon rojo fuego Y luego lo hago De Pokémon let's go Puede llegar a ser Un tanto repetitivo Entonces No sé cómo tomarlo Porque creo que No se van a distinguir Mucho la zona La verdad Yo creo que debería Esperar a Jugar todos Los juegos De una generación Es decir Los originales Y todos los remakes Para hacer El ranking De eso Vaya Oye oye Espera un poco Te las tienes que ver Con nosotros Luego Líderes de gimnasio Y Alto mando Incluyendo campeones Y todo Y por último Pokémon de cada generación Eso sí que lo puedo hacer ya Lo de Pokémon de cada generación Porque es básicamente Líneas evolutivas ¿No? Y sería pues Cada vez que se añade Una parte de la línea evolutiva Hablar de ella Entonces En la primera generación Pues por ejemplo Solo tomaría A Horsea Y a Sidra ¿No? Y eso para mí Ya es una línea evolutiva De la que hablaría En Hablando del ranking De Pokémon de la primera generación Pero cuando llegue a la segunda Hablaría de Kindra Y hablaría como un ente No solo Pero como que Ahí está ¿No? O Politoad Por ejemplo Poliwag Poliwild Poliwrath Estarían en la primera generación Pero Politoad en la segunda ¿No? Ir haciendo un poco eso Principalmente porque A ver Es que si no Se hacen muy muy lío Entonces Quiero ir por generaciones Simplemente Y será una cuestión De ir leyéndome Toda la Pokédex y tal Y hablar un poco Del diseño Y demás ¿No? Paz y amor Que no es lo típico Que se dice la gente Al encontrarse por la montaña Eiza Torn Y sería ranking de personajes Y ranking de juicios Es decir de casos Más bien Y creo que eso sería todo ¿No? Creo que eso sería todo Pokémon son Pokémon Líder de gimnasio Alto mando Campeones Obviamente No por cada generación Aunque sí que es verdad Que por cada generación Tienes un ranking de 13 ¿No? Y sobre todo Si tienes los remakes Y tal Que es la razón Por la que todavía No he empezado a hacer Estos vídeos Pero si tienes los remakes Pues puedes hablar Un poco más De cada uno de ellos ¿No? De hecho En la segunda generación Tienes una barbaridad De ellos Pero es lo que digo Me gustaría que quedase Un vídeo solo Porque creo que Es suficiente Realmente Ya veré A lo mejor Luego lo veo Y digo Me queda esto De cuatro horas Es preferible Hacerlo de cada generación ¿No? Pero Como digo No sé Ya veré Que hago Yo creo que De cada zona Sí que debería ser Solo de cada videojuego Más sus respectivos remakes Y por eso digo Como quiero empezar Por la primera generación Y todavía me falta Por jugar Let's go Pues me tengo que esperar Vale Yo había hecho un vistazo Así que nada Lo que les estoy diciendo Que simplemente Tengo ya pensadas cosas Obviamente De Los vídeos que quiero hacer De rankings Y demás Sin embargo En el momento Debería simplemente Ponerme con las críticas Porque De momento Lo más importante Es terminar Con las críticas Que tengo pendientes Que por cierto Son básicamente La de Stardew Valley Pokémon Platino Y Final Fantasy 3 De momento No voy mal Necesariamente O sea Me quedan Tres juegos De aquí ¿No? Sí que es verdad Pero Yo creo que La crítica de Stardew Valley No debería pasar De una hora También decía Lo mismo Del ranking Y ya ven Dónde estamos ¿No? Final Fantasy 3 Tampoco creo que Quede mucho más Que eso Pokémon Platino Es que tampoco Porque ¿Saben cuál es el tema Con estos videojuegos? Stardew Valley Sí que es verdad Que es un poco distinto Porque es un juego Standalone Es decir A ver Standalone No es lo mismo ¿No? Pero Es un juego Único En tanto que No se sigue Por una saga Vale Este objeto Me gusta Que te piden Utilizar Las GMOs Para conseguir objetos Y tal Me mola La verdad Pony Hyperposition También te digo No hace falta Pero bueno Que por cierto Ahora se viene Una de mis Peleas favoritas Del juego Ya verán A que me refiero Ah Por cierto Todas estas Si yo quiero dividir Porque esto es lo que quiero hacer Vale De un momento Vamos a calcular una cosa Sí que me gustaría Subir a YouTube Este videojuego Al menos Tres veces en semana Entonces Intentaré al ser eso Que sea 45 minutos descansar 45 minutos descansar Montemoon Míralo Es que ni se espera Mira que no ha venido Si es Z Tú también has venido A canto Aquí también hay entrenadores Muy fuertes Es un buen lugar Para entrenar Pokémon Z Yo sé que es difícil Derrotarte Pero no creas Que voy a dejarte marchar Sin que luchemos Este es Este es un momento Bastante guapo Primero Creo que el sprite De plata Cambia aquí Vale Snizzle Probablemente Sea muy mala idea Así que vamos a sacar Honestamente Podría sacar A Pietronela Que creo que es La mejor idea Porque voy a utilizar Algo tipo Tajumbrío ¿No? Viento y hielo No sé por qué Utilizo un movimiento De tipo hielo No tiene ningún tipo De sentido Pero bueno Me deja la velocidad ¿Verdad? Ok Eso me da bastante Bastante igual Con la férrea Weird Viento y hielo Me haría más daño Así que no sé Por qué ha cambiado Directamente ataque rápido Ahí No tiene mucho sentido La verdad Vale ¿Qué sacarías ahora? Feraligator Probablemente Vale La idea es tener A Girafarig Lo que voy a hacer A ver Si me como un surf Probablemente me muera Eso también es verdad ¿Y si saco a Berenjeno? Colmillo y hielo Me puede matarlo Uy Cascada lo aguanto perfectamente O sea No con Berenjeno Sino que Incluso con el Este Colmillo y hielo Yo creo que lo puedo aguantar Por defensa Vamos a ir Eso es Aquí ¿Qué coño Acaba de pasar? Hostia Eso ha sido Ha sido salvaje Eso Ha sido salvaje O sea Me acaba de Congelar Me acabo de Quitar La congelación En el mismo turno Pero también me he hecho Retroceder con Colmillo y hielo No con Colmillo Yo imbécil Con triturar Sorry Wow No 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 Ha sido con Colmillo y hielo Ok That That's absurd Vamos a utilizar Día soleado Y El Cerro de Quito Debería morir Aquí Menos mal Que tiene buenas Defensas Puede dormir Y luego utilizar La strap De Día soleado Río solar Joder También te digo Debería utilizar Sé que es una cosa Propia de la idea Y tal Pero no debería utilizar Triturar En esa situación Debería utilizar Colmillo y hielo Y asegurarse Y ya está Colmillo venenoso Ataque ala Rayo confuso Cambio gratuito Intuido Intuido a Farik Pues eso Un poco lo que se Pueden esperar Es que la crítica De Star Rivali Salga en Tres semanas Juego así Yo creo que en Tres semanas Me da tiempo Para editarla Toda y tal Esperando que No escriban Exceso sobre ella Pero si que es verdad Que puedo Puedo hablar Bastante De Star Rivali Verenjenu Se va el 51 Se va el sol Y saca a Gengar A quien Debería ser más rápido Que yo ¿Tas un brío? No Curiosamente Dohkata es más rápido Lo cual es Raro Porque solo Le saca un nivel Yerafrig No es lento Eso si que es verdad Y tiene más naturaleza Si a naturaleza De más velocidad Oh Oh Vale Ok A ver Maldición obviamente pica Pero Vale Magneton Ya Es curioso Porque hay mucha gente Que piensa que Magneton Tiene levitación Y yo soy el primero Magneton No tiene levitación O no debería Que yo recuerde Y no me hace daño Obviamente Que por qué Gengar Que está Básicamente Sobre el suelo Con sus dos Pisecitos Encima del suelo No tiene levitación Pero Magneton Que está literalmente Flotando Tiene levitación Al revés No tiene levitación Ay Y a la Kazan Vale A la Kazan No debería poder pegarme En realidad Ya veo ya Parece que no has venido Al canto Por mero capricho No hombre No Pues Vamos a utilizar Un par de maldiciones Vale reflejo Ok En realidad Me da bastante igual Si que es verdad Si tiene kinético Me puede joder un poco Y aun así También es verdad Que a la Kazan Me puede pegar Bastante bastante fuerte Así que lo que voy a hacer Es atacar ya Oh Oh Let's fucking go No había pensado En la anulación Pero me gusta mucho Me gusta mucho Lo que acaba de suceder Let's fucking go Vale pues Con dos terremotos Debería caer Se ve que no te has dedicado A perder el tiempo Vale Un psíquico va a picar Igualmente Porque como digo Tengo poca defensa especial Por eso quería Empezar a atacar desde ya Porque Realmente Si me hubiese caído Un psíquico En lugar de una anulación Estaría muerto ahora mismo Pero No Supongo Ok No ha sido una mala pelea Que le vamos a hacer No he entrenado bien Mis pokémon He perdido Porque todavía son débiles Maldita sea Onde deben subir de nivel Un poco más Para que pueda tomarme la revancha Che Aunque por ahora Solo sean unos enclenques Pero ya sé que voy a hacer Para que aprendan Voy a ir a la guarida dragón Volveremos a vernos Zeta Vale Aquí hay un cambio En la narración del personaje Porque En La segunda gen Aquí ya se empieza a dar cuenta Aquí ya evoluciona Pero Aquí se va la guarida dragón Bueno Soy José Ra ¿Qué tal? He estado pasando más tiempo Con mi goldín Que con mi Vale Ok Venga Oja No te pago Un momento Y me voy A añadir por aquí Que Debería ir A la guarida dragón Para ver el final de plata Luego plata Igualmente Tiene otra pelea más Después de la guarida dragón Creo La cual es La mejor de todas Definitivamente Es un personaje Que le dieron Mucha mucha importancia Te enfrentas muchas veces Contra él Y a lo largo De todo el videojuego Lo cual me gusta Me estoy muriendo Tío No sé qué cojones Me pasa No sé qué me pasa De repente Ha sido Meterme aquí Y que mi nariz Diga No 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 me apetece funcionar Bueno Pues qué le vamos a hacer Vamos a tirar Otro super repel A ver En el monte moon Al menos en la segunda yen El monte moon Es bastante triste Vale Ahora verán a qué me refiero Pero sí Esta zona es Bastante Bastante triste A no ser que la hayan Cambiado Pero No creo que no Uy Anda mira Una entrenadora Pero siento que puedo ganar Veamos si tengo razón Me gusta que En el mundo Hayan decidido Añadir rampas Para Como dar todavía más Esa sensación de tridimensionalidad Está bastante Bastante guay Yo creo que una vez Dockat llega al 50 Debería cambiar de Pokémon Probablemente El tema de Es que mis Pokémon Son muy débiles Tienen un montón De debilidades Lamentablemente Vale Hay un objeto por aquí Una Ultra Ball Vale Dinero que me ahorro Para más adelante Estoy entrenando Mis Pokémon ¿Quieres que luchemos? Pues fíjense Esta parte está cambiada Porque En la segunda yen Cuando sales aquí No hay entrenadores Sino que es una zona Muy muy chiquitita Ok Es una zona Muy 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 chiquitita Realmente Bueno Por suerte Subí al 50 con eso Pues Ya que estoy Me cargo al Pidgeot Yo que sé A este sí que le voy a pegar Un trueno Me gusta el trueno Buena habilidad Muy buena habilidad Bueno Muy buen movimiento Más bien Vale Let's go Vale Debería que haber sido así Con el trueno Let's fucking go Vale Eso No sé Como estaba diciendo Esta parte En la segunda generación Es súper pequeña Y Lo único que hay Es lo que intuyo Ah no Que esta Vale 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 Pensé que estaba En la otra parte Pero no Menos mal que me he dado cuenta En realidad Antes de seguir Para adelante A lo loco Vale Pues en ese caso Y fíjense Que igualmente La forma en la que está Todo esto puesto y tal Debería decirme O sea Me debería gritar Ey Esta es esta zona No la otra Pero bueno Como han cambiado Un montón de Pequeñas cositas y tal Pues yo que sé Vale A ver El segundo gimnasio Debería cargárselo Berenjeno también El tercero Vamos a poner a Stalin Vale Pues Vamos por aquí Puedo dejar de morirme Por favor No hay objetos Y ahora si Deberíamos llegar A esta parte Del monte Moon Plaza del monte Moon No es la basura Tirada por ahí Es una zona interesante Si que es verdad Por lo que han decidido hacer No hay una cueva Ahí Eso es curioso Una zona de agua Básicamente El tema de llevar A tus Pokémon Fuera A veces hace que Tengas que dar Más vueltas Porque Si das un paso Y estás sobre un objeto Y das un paso Para atrás El Pokémon Bueno Da igual donde vaya Que el Pokémon Se va a poner En esa parte Directamente Vamos a ver Que hay aquí Primero Esta es la otra parte Del monte Moon Vale Pero esta parte Lo cual me hace gracia Porque es como Una bajada A la nada Quiero decir Es el mismo lugar Exactamente Pero bueno El tema es que En esta zona Es todo el monte Moon Todo lo que acaban de ver ahí Dicen que los Clifford Vienen a jugar aquí Cuando se pone el sol Subir la montaña es agotador Descansa en mi tienda Anda mira Es una tienda Porque muñeco Ahí está Hostia Hay alguna papelera Espera ¿Qué acabo de decir? Pásate cuando quieras Pero recuerda que cerramos Por la noche Ok La papelera está vacía Vale Pues esto es Lo que es el monte Moon Es una pena Verdaderamente Pero como ya les he dicho En varias ocasiones La segunda generación Tuvo que recortar Porque Uno de los grandes problemas Que tenía Era pues que No cabía canto Y La ley La leyenda cuenta No pero Verdaderamente Se dice que fue Iwata Quien cogió Y dijo Ey Vamos a hacer Que canto Quepa En este videojuego Así que tomó el cartucho Se sentó una semana A programar E hizo que Cupiese Yo Y ya está Por eso tenemos Canto En la segunda generación El tema es que Si que es verdad Que a lo mejor Me habría gustado Que ampliase un poco El monte Moon No lo echo de menos También les voy a decir Pero es por Un motivo En concreto Ya me he pasado Todo Yoto Llevo Treinta y pico Horas de juego Es normal Que llegando A este momento Yo que sé Llegué a una parte Del juego Y diga Tampoco quiero tener Otra mazmorra Súper compleja Con 20.000 Entrenadores ¿Sabes lo que te digo? O sea Me vale con que sea Una cosa chiquitita Y que se vea Que han cambiado El uso Del monte Moon Que el monte Moon Ya no es todo El monte Moon Sino que es un pequeño Túnel que te lleva A esa zona Que se habrá construido O que se habrá dejado ahí Me flipa Que no me había pegado Con un ataque de tipo Fuego También les voy a decir Pero que se ha dejado ahí Como para que los Cliffhade Vayan O lo que sea ¿No? Un pequeño parón Y tal Aún así Narrativamente Todas estas Historias del mundo Sí que me gustan Bastante Vale Pues Esta domingera Kao Vamos a por este objeto Más PS Estos objetos Y ya no me sirven Mucho La verdad Y eso parece ser todo Vale Curioseamos Todo Ciudad Celeste Que recuerde Así que Vamos directamente Al centro Pokémon Nos curamos Y vamos al cabo Que no fuimos En su momento Vamos a continuar Y nos toca ser Pues básicamente Una de las partes Más aburridas Bueno A ver Yo es que tengo PTSD Con el puente Y tal Y tal A ver ¿Qué quieres? Hemos unido para estar tranquilos ¿Te importaría dejarnos en paz? Estamos muy de gusto aquí solos Te agradecería que siguieras tu camino sin molestar Yo es que tengo un gran PTSD Porque en los experiments de Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja Pues Esta es una de las partes más aburridas del run De lejos Además Porque son como unos cuantos minutos de simplemente enfrentamientos aburridos Pero bueno Vamos a ver Vencenos a los 6 para ganar un fantástico premio Lo conseguirás Miren Esto es otro cambio en el mundo Ya no están todos en el puente Pepita Ahora se han pasado hasta esta zona Que también era una forma de decir al jugador un poco también Esto de hecho Un canturado debería matarlo Era también una forma de decir al jugador Fíjate Ahora Se han movido todos aquí No es como que no tengamos espacio Para añadir todos los entrenadores que tenía antes esta zona Es que todos se han movido para acá Son formas igualmente creativas De tomar tus propios Problemas Y darles un motivo Es algo que Si que es verdad que he hecho de menos un poco de esta época La verdad En segundo lugar voy yo En guardia Angath Wigletoth Ok No me lo cargo con una loot ¿Verdad? Wigletoth lo que tiene es mucha mucha vida Pero no tiene defensa creo Oh for fuck's sake Stalin Paso es un 50% de precisión Sé que le puedo terminar dando Pero A ver Oye además ha fallado Bueno Oh no Por favor Por favor Stalin Ahora tenemos un movimiento de prioridad Así que no deberíamos tener problema Golpeando al Wigletoth Y A ver Depende de lo que me saquen ahora Pero debería utilizar terremoto probablemente Es que Aludes muy buen movimiento Pero solo cuando sabes que te van a pegar en este turno Granbull Granbull podría atacarme Intimidación es un poco putada La verdad Ya está La furia Bastante buen movimiento Si que es verdad A ver Es porque aprovecha El problema que tiene el propio Stalin Que es la falta de velocidad Al ser un Pokémon lento Pero con buena vida y tal Y muy buen ataque Aprovecha que vaya a ir un poco más lento En el mismo turno Que a lo mejor ya es más lento que el Pokémon enemigo Y Le hace más daño por ahí ¿Cómo he podido perder? Porque por si no lo saben Aludes es un movimiento de prioridad negativa Vale, por si acaso hubiese algo ahí O algo Soy el tercero Y no será fácil Por cierto En el tema de la lista De videojuegos Que En el stream Lo tienen básicamente En la parte de abajo Donde pone Series ¿No? Pero Si van un momento a la lista Y tal Es que ahora mismo no veo El poder pasado podría joderme un poco Pero bueno Si van a la lista Deberían encontrarse Pues básicamente Todos los videojuegos y tal Y lo he cambiado un poquitito He hecho básicamente Que se vean algunas partes Centradas Porque quedaba mejor Simplemente Y He puesto también Dos Columnas nuevas No me lo voy a cargar Al Vaporeon creo Dos columnas nuevas Ya no solo crítica Ahora también sale ranking Y ranking ¿No? Y la idea es que básicamente Pues Hay un máximo De estas tres columnas Creo que son No sé por qué esto está mal Con pistola agua No me va a matar Eso seguro Un máximo de tres Vale Bueno Depende En Pokémon a lo mejor es más No lo sé Pero La idea al final Es que cada uno De estos rankings Lo que hagas Sea Dirigirte a Por ejemplo Ranking de jefe Y sale el ranking de jefe Del primer Kingdom Hearts Ranking de jefe Número 2 ¿No? De Chain of Memories El de tal Y ahora también está Por ejemplo El de mundos Entonces Si tú le das click ¿Vale? Te lleva directamente Al video De por ejemplo Este es el ranking de mundos Que acabo de abrir ¿No? Y es una forma Pues de tener Todos estos videos Un poco más ordenados Al final Yo soy el cuarto Te machacaré Eran seis Creo Nidoking Puedo ser más rápido Que Nidoking O sea No sé cómo También les digo Porque Stalin Es bastante Bastante lento O sea Mamu Suen Es bastante Bastante lento Y Nidoking No es necesariamente Un Pokémon lentísimo Que os recuerde Un Pokémon Que yo creo que Muchos tenemos No PTSD De nuevo Necesariamente Pero Como que sí que estoy Un poco cansado De ver a Nidoking Pero por otra parte Me parece guay Porque es el Pokémon Que se utilizan los rams De Pokémon rojo En azul no Porque no puedes Capturar un Nidoking Puedes hacer Un Nidoking Pero bueno Yo soy la quinta No estás ya para el arrastre Y por último Y en sexto lugar Yo Pero te lo aviso Soy la mejor Vale A ver cómo hacemos Uh Ok Ok Vale En esta primera parte No deberíamos tener Excesivo problema Lo que vamos a hacer Es utilizar un canto helado Para golpear al Gloom Y un lanzadigmas Para golpear al Paras Aunque debería haberlo Hecho al revés Debería haberlo Hecho al revés Pero yo creo Que no va a importar Canto helado Haría menos daño Que el lanzadigmas Así que el lanzadigmas Debería utilizarlo Sobre el Pokémon Que tiene más resistencia Que en este caso Es Gloom Me gustan estas peleas Dobles por cierto Me alegra Tener peleas dobles De vez en cuando Porque colega Joder Pidgeotto Paras Vale Vamos a utilizar Otro canto helado Y vamos a utilizar Otro lanzadigmas Quiero pensar Que este canto helado Se carga al Pidgeotto Porque no es una evolución Todavía Y le saco 6 niveles There we go Además de que Pidgeotto No tiene muy buenas stats 55 defensa Incluso como Pidgeot Que tiene 75 Meh Por cierto ¿Qué narices ha pasado Con el Markrow? Que estoy viendo Que en la nueva Yen Markrow está roto O algo por el estilo Vale Velozón Y Parasect Vale Y si que tenemos Que pensar un poco más Yo creo que lo que Debería ser es esto Que por algún motivo Como que ahora Está rotísimo En la última yen O algo así No sé por qué O sea Obviamente Porque no juego Pero Esta es la novena Generación Es la novena Generación Pues tío No tengo ni idea De por qué puede ser La verdad Porque estoy viendo Sus movimientos Y tal Y Tiene buenos movimientos Pero es Markrow No tiene stats ¿Sabes? No sé A lo mejor No sé No sé Lo he visto Porque estaba viendo A Wolfie Jugar No tengo ni idea Del juego Por cierto Y no quiero que me digan Absolutamente nada De estos juegos Pero Estaba viendo a Wolfie Jugar WGS No tengo nada que ver Con los otros 6 entrenadores Pero he esperado Que estés débil De tanto pelear Para vencerte Esto me hace gracia También Es una pequeña historia Que te están contando aquí Y siempre me ha Me ha gustado La verdad Atoque especial Debería caer Debería caer Por igual No tiene muchas defensas Que yo recuerde ¿No? Un Pokémon rarísimo Porygon El primer Porygon Al menos 85 de ataque especial Pero 40 de velocidad 75 de defensa especial 65 de vida 70 de defensa 60 de ataque Que no sé Lo siento No haré más trampa Has tenido que luchar Una vez más Para ganar Como te mereces El premio es tuyo Y te dan una pepita Está muy guapo Esto ¿Sabes? Después de verte luchar Me gustaría saber Cómo me iría a mí Déjame luchar contra ti Oye Oye Qué cabrón Qué cabrón Nada Esta Claro Tú no piensas Que este pavo Vaya a ser un entrenador También Entonces Hablas con él Como diciendo Bueno A ver qué pasa A ver qué me da ¿No? O qué ocurre O qué me dice El Porygon Z Es considerablemente mejor Eso es que es verdad ¿Quién Sword and Shield Pasa a ser Released Curioso Wait ¿Cómo se ha cagado Uno de vida? Rip No pasa nada Pero tío Me molesta un poco Bueno Rayhorn es lentísimo También Voy a utilizar Terremoto Vale Porque Terremoto No tiene Probabilidad De fallar Sé que es definitivamente Mejor que utilizar Cola Ferrea Y que salga ese 5 barra 10% No me acuerdo Cuál es la precisión Creo que es 90-95 ¿No? Charmeleon Incluso el 46 Nah Debería ser más rápido Sí Pero Creo que lo aguanto ¿No? Hostia Pues Me sorprende Me ha pegado Me ha pegado muy Muy fuerte Sé que el 11 Ya más está Broken Porque el 95 De daño Más está Bla 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 Pero me ha sorprendido El daño que me ha hecho Siendo un Charmeleon Siendo un Charizard Me revienta El bicho Vaya Un War Turtle Que también debería ser Más rápido que yo No Vamos a sacar a Dockkatt Que debería haber sacado Berenjeno Ahora que lo pienso Rayo Hielo Pues menos mal Que no ha sacado Berenjeno Menos mal Teniendo en cuenta Que Bueno War Turtle Tiene buenas defensas Eso sí que es verdad Es decir Que teniendo en cuenta Que es War Turtle Yo creo que un Psíquico Se lo carga Porque no es un Pokémon Uh Ok No es un muy buen Pokémon Es un aprebo Al final No Not Fully Evolved Que se llaman ¿No? Pero Gigi Tiene buenas defensas O sea Es el más tanqui La línea evolutiva De las Tortugas Son las más tanqui De los iniciales De la primera llena Al final Nunca había visto Semejante combate Si hay un combate fabuloso Tú y tu equipo Pokémon Sois fuertes De verdad No me quieres añadir Ni nada Tío Es muy raro Que me pongan Tanta pre-evolución ¿No? Oh No tengo porte Ahora vengo No pasa nada Vamos a ver Que por Aquí Nada Luego voy Porque luego tengo que volver Anyway Ya lo sé Ya lo he visto Ya lo he visto Has venido a ver A mi nieto Bill Está Yoto trabajando De bueno Hace algo con los PC Pero si yo le cuido La casa Mi nieto Bill Me contó Que hay un Pokémon Que tiene la lengua Muy larga Y da la metones También tiene unas marcas En forma de círculo En las rodillas Si tienes ese Pokémon Me dejas verlo No Un Lickitung Pero no No lo tengo Lamentablemente Vale Y ahora Venimos para acá ¿Por qué has tenido que venir a molestarnos? ¿Sabes cómo se llama la gente como tú? No Pues te lo voy a decir Agua fiesta ¿Eh? Esas medallas Medallas de gimnasio de Yoto Si tienes 8 No eres moco de pavo Entonces vale Ven al gimnasio de Celeste Soy Misty Raider del gimnasio de Sida Celeste Interesante ¿no? Que esté aquí y tal Sí que es verdad Que nunca he entendido por qué Necesariamente Pero bueno Ahí está Misty Vale Necesitamos corte Ahora vengo Pero primero quiero venir Por toda esta zona y tal No hay nada Ni siquiera un objeto aquí Que debería estar Creo yo Ya que haces el camino Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ahora subimos de nuevo Hacemos todo el camino Lo cual No da tanta pereza Porque no hay entrenadores De por medio Pero Hacemos todo el caminito Y vamos allí Conseguimos el objeto Con corte De hecho Primero obviamente Necesitamos poner a Farfetch En nuestro equipo En lugar de Kamikaze A ver Tú ponte por ahí ¿Dónde está Farfetch? Aquí Y tú aquí A ti te ponemos por aquí Ah coño Claro Lo tengo en el equipo Estaba pensando Tío Me falta uno Perdón No volverá a ocurrir Volverá a ocurrir Vale Nos vamos Fuimos Me encanta decir Fuimos Una cosa tan estúpida Verdaderamente Pero no sé Me hace gracia Simplemente No me sé mover Vale Este árbol Se puede cortar El apio Voy a utilizar corte Y conseguimos Una proteína Que me sirve De absolutamente Nada Bueno Quiero comprobar Por si acaso Hay algún objeto Que me he dejado Por aquí Al no Chequear esta zona No Al menos Es un banger Yo un puto pinche Estoy hasta el apoyador Porque me decanto De verdad Mira que me puedes poner Cosas interesantes Tío Me podrías poner Yo que sé Un Zapdos Aquí Vale No No hay ningún objeto Nada Por si acaso Se me había quedado O algo Que a veces Puede pasar Vale Pues vamos Al gimnasio Directo A ver No tengo un mal equipo De momento Berenjeno Si que va a seguir Ganando experiencia Ahora mismo Pero Let's go A ver Poco a poco Soy el primero Ven a por mi Horsey Al 43 Honestamente Es un poco Muy muy fácil De derrotar Creo que voy a Tener que empezar A darle max pp O algo así A berenjeno También les voy a decir O más pp Más que max pp ¿Dónde encuentro Esto aquí? Rota 45 Quadiglet Y Vermilion City Es decir Si da Carmín Espera Vermilion es Carmín ¿Verdad? Sí Vale Porque Me gustaría Al menos utilizarlo Con un par De Movimientos Que tengo Luz Lunar Es un buen Eh Honestamente Tampoco tanto Me gustaría Más utilizar Sobre Rayo Solar Y sobre Día Soleado En este caso Y también Tengo que ver Algunos de mis Otros Pokémon Y tal Yo creo que Por ejemplo Los atacantes No tienen Mucho problema Como mucho Mucho Me gustaría Utilizarlo En el psíquico De Girafarig O en el En los ataques Que tiene Togekiss Toca huevo Un poco de reposo En la piscina Hace que tenga El ánimo Por las nubes Azumaril Mmm ¿O si más rápido Que un Azumaril? Vale Me parece sorprendente Supongo que es porque Le saco tres niveles Y tal Pero Joder Lo llevas a ver No utilizo Día Soleado Cargo el Rayo Solar Y ya está Porque total Habría sido un turno En el que me golpea Con Aquacola Igualmente Y ya Vale Otro menos Y más experiencia Que siga ganando Berenjeno Que total Como ya he dicho Varias veces Van a tener que seguir Me falta surf Bro Tengo que ir a por surf A ver Siempre me olvido Igualmente De esto O sea De De que tengo que utilizar Surf En este gimnasio Estos controles Son súper raros Tío Como Yo creo que Cuando pulsas El Pokémon Que está en la caja Deberían abrirte Directamente El equipo O debería estar abierto Directamente Porque creo que Hay un espacio A la derecha No sé Y luego que si pulsas Ahí ya tenga Ya tenga El menú Con las otras opciones Siento haber estado fuera Ahora lo nuestro Esa gracia Vuelve Misty Vuelve todo el mundo También es verdad Goldak Goldak Si que debería ser Más rápido Que Berenjeno Hidropulso Me sorprende Como no tienen Ataques de tipo de hielo Me sorprende Bastante Bastante Goldak Puede tener Buenas defensas Buenas defensas Especial Wait Sigue siendo Más rápido que yo Incluso con clorofila Hostia Pues Goldak Si que es rápido He utilizado Los lonas No Ya lo entiendo Tiene ¿Cómo se llama? Humedad Creo que Que niega Los efectos Del Del clima Creo que Goldak O es aclimatación De la tercera A la quinta Generación Aclimatación Enunera Todos los efectos Del clima Sobre el combate Mientras el poseedor De la habilidad Está en combate Aunque la apariencia Visual del clima En sí mismo No desaparece Curioso Me he acordado Lo cual me flipa Porque no he utilizado Un Goldak De esa manera En mi vida O sea Utilicé un Goldak En la segunda generación Donde no había Bueno En la primera partida De Pokémon Crystal Donde no había Habilidades Así que Me hace gracia Que recuerde La habilidad De Goldak Y porque Ha pasado Lo que ha pasado En la natación No se le importa Lo rápido Que se nade La elegancia También desempeña Un papel fundamental Pues que curioso Tío Hay 5 Pokémon Que tienen esta habilidad Como oculta Lickitung Lickilick Swablo Y Altaria Y Drampa Muy muy curioso Vale Este Pokémon Si que tiene Ataques de tipo Hielo Me voy a comer Un Carámano Con Ratalonga Y voy a utilizar Una onda certera Siendo más rápido Que Cloister Debería cargármelo Aunque tiene buena Defensa Bueno no Pero Onda certera Clavo cañón A ver ¿Por qué has hecho Un ataque De tipo normal? No lo entiendo Tío No Yo No alcanzo a entender De verdad No tienes cara En mano Ray Aurora Algo ¿Tienes solo Ataques de tipo Aguay De tipo Normal No sé Un Pokémon De tipo Aguay Hielo Al menos Deberían haberle Puesto un movimiento De tipo Hielo Creo yo No No sé Me parece Muy extraño La verdad He perdido Muy elegantemente Espero que no te intimide Este nado tan espectacular Que tengo Pues bueno Seeking 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 va a tener Un movimiento De tipo Hielo Y ahora Vamos a utilizar Deasoleado Anyway Porque incluso Con esas Soy más rápido Que Seeking Limo Eh Pueño Nociva Porque tiene Un movimiento De tipo Veneno What Es veneno Obviamente No pasa Absolutamente Nada Quiero pensar Que con Rayo Solar Me cargo Los dos Pokémon que vienen Sea tanto Seeking Como el siguiente Quiero pensar Seeking no debería Aguantar un Rayo Solar Eso seguro Seeking es un Pokémon Muy raro Porque depende mucho De nada rápido Que es su habilidad Eh Poniéndole Danza lluvia Y el otro es un Pokémon Que sí Que es bueno Ofensivamente Eh A nivel de ataque físico Pero tampoco Tiene nada especial Es decir ¿Para qué tener Un Seeking Cuando puedes tener Un Gyarado ¿Sabes? Y Otro Seeking Bueno Pues creo que sí Que nos lo vamos A cargar Ripse a King Pues 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 Con esto Solo nos queda Misty Con esto Solo nos queda Misty Y yo me voy a ir No pasa nada Con el veneno Creo yo Es un poco molesta La Creo que es por el La Nintendo DS Que estoy utilizando Eh Que ya saben Que es muy especial Y sí que se ve Un poco más raro Creo que Se vería distinto Si cambié esto A esto ¿Ven? Como se ve Muy muy distinto En la pantalla Y tal Pero no me gusta Porque Eh Si cambio ese modo Lo que ocurre Con Con esto Es que se ve Se ven como Esas líneas Y esos puntos negros Y tal Y se ven muy feos La gente lo que hace Suele ser eso Suele poner ese modo Y suele tirar La resolución A lo máximo Que puede Y ya está Pero No sé A mí me gusta más El pixel art Del juego La verdad O sea No suelo poner En Obviamente En videojuegos Tipo de la 3DS Y tal Si que lo hago Porque En los juegos De la 3DS Creo que es muy muy distinto Ya que Es un 3D Realmente En estos videojuegos Es un pixel art En realidad Vale Vamos a Guardar Y nos vamos a enfrentar A Misty Y una vez hecho esto Ya saben que Quiero hacer Básicamente El mismo trayecto Que hago Cuando hago La primera generación Así que iremos Hacia Carmin Directamente Te estaba esperando Pelman Seguro que tienes Muchas medidas de Ioto Pero no me subestimes En absoluto Mis Pokémon de tipo Agua son fuertes Ahí está Es que vaya banger Me cago en Dios Goldak Vale Sabemos que este bicho Haga lo que haga Tiene aclimatación Probablemente A no ser que tenga humedad Que también puede ser Vale Eso es perfecto Para mi Vamos a poner Día soleado Si que es verdad Que son 4 turnos De preparación Si es que tiene aclimatación Como estábamos diciendo Pero Aún así Deberíamos ponerlo ya Para tener clorofila Y para poder ir pegando Con rayo solar En el mismo turno Aunque en este Tarde 2 en cargar No creo que Goldak Me mate un golpe Anda mira Pues este tiene humedad No aclimatación Que humedad No me acuerdo Que hacía No me pregunten Recuerdo más Lo que hace A aclimatación Que humedad Es flipante Humedad Ah es verdad Autodestrucción Explosión Y este tipo de movimientos Cabeza sorpresa Y bruma explosiva No sé que Putos movimientos son estos Cabeza sorpresa Séptima y en Ah de Blascephalon este Claro es que Este Pokémon creo que Solo sale en Ultras O Ultraluna ¿Verdad? Lapras Me va a aguantar uno By the way Y si me cae una ventisca Me muero Y bruma explosiva Movimiento de tipo A De la octava generación Pues este no lo sabía Canto Ok Menos mal Soy más de Ioto La verdad Uff Uff Ha sido malo Ha sido malo Ha sido malo Me ha dolido Físicamente He sentido Ay por favor Que tonto soy Me cago en Dios Pero si Lo de cabeza sorpresa Me hace gracia Porque es eso El Blascephalon este O Blazephalon No sé Creo que solo sale En Ultras Ultraluna ¿Verdad? Fin Lo cual claro Así que tenga bastante sentido Ha sido Un turno para poner Vale Un turno de día soleado Cuando he hecho El rayo solar Dos Tres Con este Cuatro Así que Después de este turno Se debería ir Lo que debería hacer Con este Starmie Es utilizar un somnífero Starmie es más rápido Que yo Ok Debería poder aguantar El rayo hielo Anyway Por supuesto Por supuesto Quiero decir ¿Cómo no? ¿Saben cuál es la putada? Que creo que ya no tengo Forma de hacer esto Creo que Literalmente Por esa congelación Me voy a la mierda A no ser que Se me va No Ah That's so sad Bro Nada Se me ha acabado El día soleado Antes de lo que pensaba Soy idiota That's fine That's fine That's fine Berenjeno he hecho bastante Así que no pasa nada Vamos a sacar a Dogcat Realmente Debería utilizar Trueno Realmente Porque es un movimiento Más fuerte que Vuela Sombra Pese a que Vuela Sombra También haría Efecto sobre Starmie Y de hecho Probablemente sería más seguro Pero voy a utilizar Trueno Para asegurarme Que me lo cargo Digo esto Porque Vuela Sombra Probablemente Bueno Menos mal Gracias a la Parálisis Pero Joder Una Sidra Entiendo Es una pena Que todas las Vallas Sean Sidras Siempre La única estrategia Así de Vallas Que tienen Bueno pues Una congelación Por una Parálisis Lo siento Misty Y Quagsire Es una pena Que solo tenga Cuatro Pokémon Yo creo que Todos los de Los de Kanto Deberían tener A menos cinco Tío Cinco Mínimo Creo yo Tío Son los líderes De No sé No es como muy obvio De que no eres La típica persona Que solo viene Sin corriar No Se te ha ocurrido A ti Pues porque Estabas en tu cita Y El pavo se ha molestado Porque estaba mirando O algo No sé ¿De dónde está lluvia? ¿Cuál es la habilidad Del Quagsire? No sé Pero eso es muy molesto Nado rápido No Bueno Uper podría tener Nado rápido Ahora que lo pienso Cura lluvia no es Eso seguro Pax a ver Humedad O Absorción de agua Absorber agua No sé ¿Cómo se dice? Vale Lo de la amnesia Es una putada Más putada es Que tras tanto Psíquico No le haya caído Ni un Drop de defensa especial Pero bueno No pasa Nada No pasa nada Ahora le voy a pegar Un crítico Y voy a ganar Ya verán Ahora me das el drop Me lo das Literalmente Un turno Antes Y creo que Me lo cargo Me lo das ahora ¿Verdad? Bueno Pues Nada Vamos a sacar A Stalin Aquí Y vamos a utilizar Canto helado Y ya está ¿Otro tío? Así es como se siente La idea Cuando spameo Lo restaurar Todo No pasa nada No pasa nada Porque Sabemos que los ataques Que tienen son terremoto Que si hace pupa Pero tampoco es La gran cosa ¿No? Y el segundo ataque Que tiene Hidropulso Hidropulso Si me haría daño Que es lo que va a utilizar Probablemente Me puede confundir Ese es el mayor problema Quexel Tiene buena vida Y buena defensa Si no recuerdo mal Ah no Ha puesto Danza lluvia otra vez Supongo que para hacer Más daño Con Hidropulso O por cosas de la IA Yo honestamente Habría atacado Directamente con Hidropulso Porque en este turno No es que me vaya a sacar Velocidad Así que ahora me lo cargo Igualmente Me interesa saber El Quaxair Tiene 85 de defensa física Que no está mal Y 95 de vida Es un Pokémon Muy raro Quaxair Bro Es muy muy Hostia En Soul Shield Se utiliza en todo Tío Eres realmente genial Reconozco tu gran experiencia Aquí tienes la medalla cascada Vale Pues tenemos La riquísima medalla cascada De manos de Misty Voy a darte algo más Toma esto que me recuerdo De nuestro combate Y esto es Hidropulso Contiene Hidropulso Movimiento que en ocasiones Puede llegar a confundir Al oponente Alguien como tú Que ha salvado Todos los combates Desde Yota hasta aquí Sabrá ser buen uso ¿Has salvado? Eso ha sonado raro Eso lo tengo que chequear ¿Cómo que has salvado? América Please explain No sé No lo sé No No entiendo Bueno Para el tercer gimnasio Vamos a poner Bueno Sí Debería ir Stalin Más que Pietronela Aunque ambos están bien Realmente Pero Pietronela Puede ir más adelante Anyway Si Pietronela irá En el quinto gimnasio El cuarto será De Ratalonga El sexto El sexto ¿Cuál era? Es que siempre me confundo El sexto es el de tipo psíquico Que ese lo deberían ser Girafarik Dogcat El séptimo es el de tipo fuego Que ese sí que es un gran Gran problema Porque contra el tipo fuego Soy muy muy débil Así que Será cuestión de poner a Dogcat Poner a Ratalonga Y que haga lo que pueda O poner a A Tocahuevos Uno de los tres He hecho mucho en falta Un Pokémon de tipo agua aquí La verdad Mucho mucho Suelo tener Pokémon de tipo agua Siempre Vale pues Ahora mismo Lo que se haría En la versión de De Kanto Sería venir por aquí Vamos a sacar el Sauri Ya de hecho Uy Esta canción ¿Por qué la han cambiado? Muchas ciudades de Yoto Están llenas de historia Como me gustaría ir Muy raro ¿no? Bueno ¿Puedo pasar? Ah sí que puedo No sé si esto estaba cerrado También en la segunda y en No creas que Estoy haciendo Nada sospechoso Oso Oso Logares solitarios como este Son reunirse pandas de mareantes Con ganas de causar problemas A todo el mundo 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 Ay que rabia Me pone muy furioso Oh Eso es un caramelo furia Dámelo venga Dámelo Tom Que rabia Que coraje Pero que bueno que está Me calles que furioso estoy Ya estoy un poco más calmado Estaba delicioso Toma esto como agradecimiento Ok La máquina técnica 64 contiene Tic-tac 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 Tic Boom Hostia Este foo está colgado Explosión O sea que estás intentando Explotar esta zona Ya veo ya Especial X Ya está Ok Esperaba mejor algo más Pero está bien Bueno Al menos El objeto ha servido de algo Que es un poco como Esa misión secundaria Digamos Creo que estas peleas Las hice Porque si no Me habría visto ya Esta bici Es como tan Slippery Como que Resbala mucho Vale Igualmente Lo del nivel De los Pokémon No tiene nada Nada de sentido Aquí como digo Vamos a poner a Stalin ¿Y por qué? Porque básicamente Es el de tipo eléctrico Entonces para el tipo eléctrico Quiero poner a uno De mis Pokémon De tipo tierra En este caso Stalin Y para el otro Que es el de tipo veneno Pondré a Pietronela Porque también tiene El tipo acero Que hace que el tipo veneno No le pueda hacer daño Sin embargo a Stalin Si que le podrían hacer daño Así que yo que sé Creo que así estará bien También vimos Todos ir a Carmín Así que creo que podemos Ir al gimnasio directamente Pero Bueno ¿Qué quieren que les diga? Voy a pasar De utilizar corte Era obvio Que tarde o temprano Me iba a salir Un encounter Me habría salido Incluso si hubiese ido Por el lado bueno Así que Otra There we go Pues vamos a esto Hola futura leyenda Estás de suerte Las trampas de este gimnasio Estaban estropeadas Pero ya las han reparado ¿Qué? Te preguntas por qué es eso Tener buena suerte Pues porque es una buena forma De entrenamiento ¿No crees? Prepárate para enfrentarte Al teniente Search Vale En la segunda gen Lo cual es bastante triste Este gimnasio está desactivado Es decir Es literalmente Creo que un par de entrenadores Y Search Y ya está No tienes que buscar el botón Voy a acabar contigo Vas a echar chispas No es que yo le tenga Mucho cariño a este puzzle Este puzzle A nivel de gimnasio Es uno de los peores puzzles Que hay creo yo Siempre me ha parecido Especialmente frustrante Pero Es mejor que nada Creo yo Esta explosión Me puede hacer mucha Mucha pupa Creo que la aguanto Al menos Bueno Al menos Una experiencia Pero Joder Voy a comer otra Tío Es que me lo veo venir ya Así que lo que voy a hacer Es cambiar a Pietronela Pietronela Últimamente me cuesta A ver A ver Mover la lengua Tío ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? No tiene ningún sentido Tío Has hecho explosión Con el primero ¿Por qué no haces Esa explosión Con el segundo? No pasa nada Que se lo cargue Pietronela Y ya está Total Experiencia Para uno Y para el otro No es que a Pietronela Le puedan pegar Anyway Ay mira Stalin Técnicamente tampoco Pero si tiene Tres electrodes Como es el caso Pues la segunda explosión Se lo habría cargado Y paso de que No pueda pillar Este desenrollar Le habría hecho daño Paso de no poder pillar Esa experiencia Si tuviese un repartir Experiencia Puesto en todo momento Entonces me da igual Ah Tengo todo el túnel Roca La banda Toda la ruta O sea que Ratalonga no debería tener problema Con el nivel Ah y él es demasiado fuerte Pues mis hijos Acostúmbrense a que Todas estas semanas Los streams Serán simplemente Sábado o domingo Que he visto Que funcionó mejor así Vamos a pelear Contigo también El Teniente Surge Reconocí mi potencial Con los Pokémon De tipo eléctrico ¿Crees que puedes vencerme? Jolion Tendrá Pismisil Probablemente Ataque rápido Ya Chispa Rayo Algo por el estilo Y Atacarena Eso es un poco La pena De las Evilutions La verdad Hostia El momento En el que tenga que hacer Un ranking De las Evilutions Nos vamos a reír Pero Nos vamos a reír La verdad Neblina No Gracias Magnemite Bueno Ya me Me podrían sacar Un Magneton Y si quieren Luego el tercer Pokémon Que sea un Magneton No es que me hace No me hace Especialmente gracia Que se repitan Líneas evolutivas En El mismo combate Pero por lo menos No me pongas una Pre-evolución Como Magnemite Tío Sácame los Pokémon Evolucionados Ven Voltorb ¿Por qué? ¿Por qué no pones un Electro? Yo puedo entender Que no me quieres poner Un Magneton Y me quieres poner Un Magneton Mejor Vale Pero Electrode ¿Me puedes sacar un Electrode? Me has sacado tres antes ¿Por qué no me sacas uno ahora? ¿Por qué un Voltorb? Es que no lo entiendo No veo el motivo Y tampoco puede ser Por potencia evolutiva Ni nada por el estilo Porque el primer Pokémon Ha sido literalmente Un Jolteon ¿Me estás diciendo Que Jolteon, Magnemite Y Voltorb Pesan lo mismo Que tres Electrodes? No ¿Vienes a rotar Al Teniente Surge? No Si yo puedo impedirlo Pikachu Lo de Pikachu Lo puedo pasar Porque Tiene un poco Como este rollo De la mascota Del videojuego Y no sé qué Y al final No siempre ves Raichu Sino que por norma general Ves más Pikachu Por eso mismo ¿No? Además El Teniente Surge Tiene un Raichu Así que sería un poco raro Pero joder Fluffy Ven, no sé Anfaros aquí Tiene más sentido Para mí La verdad Se le estaba chequeando Una cosa rápida Eh Y un Electride Que de nuevo Puede ser un Magnet Un Manectric Perfectamente Tío, no sé No quiero estar hablando Constantemente De los problemas Que puede llegar a tener El videojuego Y de hecho De nuevo Sur Silver Me está gustando bastante Excepto por un par De cositas Bastante pequeñas No, es un bichito pequeño Que hay por ahí Vale, pues nada Tendremos que hacer esto De nuevo Aquí solo hay basura Me hace gracia El Ras Ras Vale, no hay un botón secreto El fondo del cubo de basura Pues habrá que pulsarlo Vale Va a ser Shamelessly Un guardado Porque la forma en la que funciona Esta A ver Yo ahora mismo estoy guardando Y tal ¿No? Porque si Fallo por ejemplo Con este ¿Ves? Sol de basura Se reactiva la barrera eléctrica Entonces Esto es una de las cosas Que menos me gusta Que es que es básicamente RNG Es como un poco prueba y error Pero ni siquiera es prueba y error De la que puedas aprender Sino que es Bueno pues Has fallado O no te ha tocado el porcentaje Que debería tocarte O no te ha tocado O no te ha tocado O no te ha tocado Y así Y vuelves a hacer lo mismo Una y otra vez Y aquí es lo mismo Es como Vale pues Ahora tengo un 50% Porque solo puede estar aquí O en la izquierda Se reactiva otra vez ¿Ven lo divertido que es? Por eso es probablemente Uno de los gimnasios Que menos me gusta Porque nunca he visto el motivo Y ojo Que los de la primera generación Son todos bastante meh El de Sabrina por ejemplo Puede ser otro de los pocos Que tiene algo Please 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 Pero Porque tiene Los teletransportes y tal Pero nada Una tontería Vale aquí es un 25% En cada uno de los Esto Divertidísimo Por eso digo que no sé Que es peor Voy a hacer esto Ahora me va a tocar anyway Vale Vale Si salgo y vuelvo a entrar No pasa nada ¿Verdad? Es decir No se reactivan Espero Porque quiero ir a curarme No por curarme Porque eso no pasa nada Sino por curar los pp's de terremoto Voy corriendo Porque me da pereza Poner la bici La verdad De hecho Hay algunos puntos En donde es más O sea Es más lento Más despacio Es más lento Darle al botón De la bici Equiparse a la bici E ir al sitio No aquí Pero en la segunda generación O Por ejemplo Incluso en la primera A veces es más rápido Simplemente caminar Que abrir el menú En la primera generación Al menos Rojo azul y amarillo Quiere decir Ponerte la bici Y todo el tema Y en la segunda generación Se que hay un par de puntos En donde es más rápido No ponerte la bici Por ejemplo Incluso aunque la tengas En select Es ir asignada Como por ejemplo Cuando sales del Gimnasio de Blanca Vas directamente A la floristería Que está al lado No te equipa O sea No vas con la bici Vas caminando Porque es más rápido Recuerdo que hay un par de zonas Así Pero Es un poco Memoria muscular Y así tal Llevo tanto Sin espirranear La segunda Y en Oh Dios santo Divertido Vale Pues nada Stalin debería poder con esto Perfectamente Debería Eh tú Joven Tengo que reconocerlo No es que sea inteligente De desafiarme Pero requiere a Gaia Cuando se trata de un Pokémon De tipo eléctrico Soy el número uno Nunca he perdido en la batalla Te electrocutaré Como hice con el enemigo En la guerra Pues nada Source también Este sí que tiene cinco Pokémon Y empieza con su Raichu Llemao De hecho es muy muy rápido Utilizará doble equipo Vale Pero no debería pasar nada O sea Si le golpeo este terremoto Ok Raichu se va a la mierda Vale Magneton Magneton de hecho Debería ser más lento Que Stalin Incluso Un Pokémon bastante lento Así que se come un terremoto Y a tomar por culo Pues dos de cinco Electrode Si que es más rápido Probablemente utilice explosión Ya que no tiene otra cosa ¿No? Pero me la voy a jugar No Doble equipo Ok Pues menos mal que me he quedado Y voy a cambiar a Petroneda A ver si he utilizado Explosión Y ya está ¿No? Fuck Vale Porfa Pégale Porque si no Se va a utilizar Doble equipo 20 veces Va a ser aburridísimo Esto Gracias Yo no sé cuánto Es de precisión Creo que es como Un 75% Con dos dobles equipos Por ahí Tuturu Tututuru Se que tres Un 66% Y seis Es un 33% Vale Patada bajada hace mucho Mucho daño Porque Stalin pesa mucho Que creo que era así Como funcionaba ¿No? Es decir Patada bajada hace más daño Cuanto más pesa el Pokémon Enemigo Ya que lo tira Básicamente Ese crítico Creo que no era Importante ¿No? Y falta Electrode No va a utilizar Explosión Eso lo sé No No debería Utilizar Explosión O sea Sería estúpido Apantá Es totalmente Estúpido Que utilice Explosión Aquí Porque Pierde Directamente De hecho Eso es un Clos Que se llama Una cláusula Creo que es ¿No? De los combates Una norma Que está desde Pokémon Stadium Si tú utilizas Explosión O tu destrucción Eres tú Quien pierde la batalla Incluso en que te cargas Al último Pokémon Del enemigo ¿Pero qué ha pasado Con mi estrategia eléctrica? Ah Eres fuerte Vale joven Toma la medida de trueno Esta medida de trueno Es la recompensa Por haberme vencido Espero que la aprecies Como es debido Pero voy a darte algo más Esto extraordinario MT es para ti Onda Voltio Contiene Onda Voltio Un ataque electricizante Te permitirá librar Batallas de alto voltaje Si vas hacia el norte Cuando salgas aquí Llegarás a la gran ciudad Azafrán Esto básicamente Es porque el videojuego Entiende que has venido Al gimnasio Este primero Pero a mí me gusta Hacer las cosas así Lo vi Lo vi Despertaste Snorlax Te estaba mirando de lejos Así que no sabría decir Lo que hiciste exactamente Tocaste una flauta Para despertarle Wow Como por arte de magia Hasta pronto Este está guapo Hasta cierto punto O sea Es un poco molesto Pero por lo menos Te va diciendo cosas de De la aventura Yo que sé Le da un poco de importancia Este personaje Como alguien Que está medio obsesionado Por ti Vamos al centro Pokémon Me voy a curar Rapidito Después de esta pelea Va a ser un Tentacul Shiny Así que Nos va a importar Es un Tentacruel Honestamente Tentacruel Sí que me lo voy a cargar Porque Aunque sea nivel 35 Creo que no es mala experiencia A ver Me lo cargo un golpe También Ese es otro de los puntos Por el que me lo cargo Y a ver cuánto me da Como 900 de experiencia Diría 1025 No es tan nada mal Lo que digo Las evoluciones Dan un montón De experiencia Pues nada Al centro Pokémon Guardamos Les dejo un ratito Y ahora volvemos ¡Suscríbete al canal!